Visión Digital, César Mejía, compañeros en los estudios, abogado Pablo Gerardo Matamoros, coordinador de prensa de estos espacios de noticias. Hemos llegado a un lugar, mire, dándole seguimiento a las denuncias, a las denuncias que hacen a través de la línea telefónica al set principal de Hable, como habla en San Pedro Sula, noroccidental. Y es el único canal que viene acá, no es que yo quiera sacar pecho, don Eduardo, porque sí es el único que viene a estos lugares. Los demás no vienen porque tienen miedo. Como esta zona está satanizada, hablar de Chamelecón es hablar de, uh, punto rojo, punto negro. Y no es cierto. Aquí, mire, estoy con estas damas. Estas damas me han llamado porque quieren hacer esta denuncia. El sistema de Aguas Negras está colapsado. Es impresionante cómo están solares de estas viviendas acá llenos de Aguas Negras. Prácticamente las SFK les andan flotando. Señora, Aguas de San Pedro no viene acá, no les para bola a los habitantes de Chamelecón. No vienen a revisar esta colonia y nosotros pedimos auxilio, ¿verdad? Que vengan a arreglar estas calles aquí porque no se aguanta y ya no se puede ya ni caminar en ese pocerío de agua. ¿Desde cuándo están ustedes nadando en SFK? Tenemos una semana ya de estar aquí en esa gran laguna de agua. Usted me dice que ellos, cuando llaman a Aguas de San Pedro, el pretexto que ponen es que no vienen acá porque tienen que tener ustedes policía. O sea que como aquí, como que fuera zona de guerra, los tienen satanizados. Pero sí vienen a dejarles el seguro de consumo. Aquí no vienen policías cuando les traen el seguro para pagar el recibo, perdón, para pagar el servicio de agua. Ahí sí vienen ellos y vienen sin policía. Pues ahí sí vienen a cobrar, ¿verdad? Los recibos de la luz, ¿verdad? Del agua, perdón. Los recibos de la agua. Allí no les da miedo, no dicen que aquí es peligroso. Pero arreglar aquí nunca no se aparece en ellos. ¿Hemos llamado a Aguas de San Pedro? Sí hemos llamado. ¿Qué le dicen? Que tienen miedo venir acá a la colonia. O sea que ustedes, como que ustedes vivieran en Beirut, en Bagdad, en otros países, los tienen como que viven en guerra acá. Sí, claro. ¿Sí? Sí, así los tienen. ¿Cómo es usted para cocinar, señora? Venga, señora, acá, mire. En el periodismo activo, demostrativo, yo sé que los demás tienen tomas allá, pero estamos acá en vivo, mire. ¿Cómo hace, señora? ¿Cómo hace usted para cocinar? ¿Cómo hace usted para vivir acá con sus hijos, todo esto? Bueno, pues aquí, mire, que nosotros arreglamos con ramplas allí para poder pasar a la cocina. Venga, señora, venga, venga para acá. Es impresionante, don Eduardo, televidente, diablo, cómo habla Pablo Gerardo Matamoros, mire cómo viven acá. Ajá. Exagerado, exagerado, mire, aquí tenemos arreglado con ramplas porque no se puede andar en ese pocerío de agua y ya peligramos una mala enfermedad. Nos pies en los hipotes y ya no se puede, ya pedimos que los auxilien, verdad, para poder, para que ellos puedan arreglarlos acá, esa tubería de las aguas negras. Sí, ahora, esto es realmente, prácticamente ustedes están aquí, están a la expensa, están a la expensa de cualquier enfermedad, cualquier situación. Claro, tenemos gran peligro de estas aguas, miren, y comer se puede ya. El dengue y todo ese tipo de enfermedades. El dengue, viera que zancudero en la tarde, no se aguante el animalero acá. Sí, aquí estamos en la colonia 23 de septiembre, Ebenecer, punto fronterizo entre la Ebenecer y la 23 de septiembre. Sí. 15 de septiembre, perdón. Sí, la 15 con la Ebenecer. Sí. Sí. Y aquí, nadie viene aquí, el único HCH, el único que viene. El único, el HCH que viene para acá, y de ahí nadie, porque les da miedo venir acá a la colonia. Les da miedo, y yo no sé por qué tienen miedo, aquí no pasa nada, miren, venga señora, miren, miren don Eduardo, hasta como un puentecito aquí, miren. Parece que fuera una isla aquí, como que estuviéramos aquí en una isla, miren, miren, niño, ya miren allá cómo está allá, miren, todos allá. Miren, 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 la cocina, ya no se aguanta, si se viene una tormenta, se lo rebalsa, aquí vamos a tener que estar ahí los de acá. Sí. Sí. Bueno, no hay duda, situación difícil. Este es un informe especial. Están denunciando y están exigiendo ayuda a los vecinos allá en el norte del país, Ernesto Alonso Rojas.